Juegos para practicar inglés. Cinco recomendaciones para que inicies ya. Interiorizarte en un nuevo idioma no tiene por qué ser algo aburrido. En este caso, te daremos a conocer algunos de los mejores juegos para practicar inglés. Te aseguramos que podrás comprender algunos conceptos de una forma rápida y efectiva. Duolingo. Es una aplicación lúdica. Permite aprender vocabulario a través de distintos juegos. Las lecciones tienen un desarrollo fluido y la aplicación es intuitiva. Grammar Ninja. Se trata de un juego que permite aprender las palabras más importantes de la gramática inglesa. Lingyu. Perfecto para disfrutar con amigos, ya que podrás entender la fonética y el vocabulario de forma dinámica. Tiny Card. Es un nuevo juego de fichas, que contienen campos de estudio utilizando un sistema de repetición espaciada y otras técnicas para fortalecer la capacidad de memoria. Hello English. En esta herramienta podrás practicar inglés con cuestionarios sobre imágenes o de rellenar huecos. El contenido es descargable para disfrutar en zonas donde no cuentes con conexión. Aprender inglés jugando puede ser una forma muy útil de mejorar los conocimientos del idioma. Es decir, a través del juego, se potencia la atención y la memoria, además de que todas las opciones mencionadas fomentan la creatividad. Si quieres aprender a hablar inglés de manera divertida y efectiva, empieza ahora en COE. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que recibas notificaciones de nuevo contenido de tu interés.